Pará porque me está diciendo muchas cosas, yo me voy a parar. A ver, se cae el... Paró, Meri, no puedo creer. Esto es un milagro. Ay, no, no, no. Un milagro televisivo. Un milagro televisivo. Esto que está acá... Es el tamaño de tu dedo, Meri. Es el tamaño de tu dedo. ¿Qué está pasando, Chismar? No sé. ¿Te paraste que para señalar? ¿Por qué me pidieron que para señalar el brillo? No, no. Tú dices que ese es el piercing. ¿Vos sacás muchas fotos, Pito, que sabés que eso es un brillo? ¿Cómo sé que es un brillo? ¿Tenés experiencia en fotos o fotografías de Pito? En brillos, capaz.